El grupo Duro Felguera, un grupo que constituye una de las empresas más antiguas cotizadas, con 160 años y que está atravesando unos momentos complicados fruto de la mala gestión y consecuencia del ahogo de la banca. Han planteado un expediente de regulación de empleo y que en principio, y según la prensa, porque aún no lo tenemos encima de la mesa, afecta a 600 empleados. Nuestro objetivo es decir y comunicar que consideramos que no sobra nadie. Consideramos una barbaridad que una empresa declare pérdidas fruto de una gestión empresarial y que estas pérdidas vengan de que se están repartiendo dividendos, de que están repartiendo beneficios y a la vez, mientras reparten dividendos y beneficios, estén expulsando y despidiendo trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!